¿Estamos con el camión? Sí, sí, ya. ¿Dónde está ahí? ¡Dé-dé-dé-dé-dé! ¡Dé-dé-dé-dé-dé! ¿Está ganando ya? ¿Pero usted la regalía? Sí. ¡Gracias! 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 Pobre caminante, hay que viajar por el mundo, ladro, viajar por el mundo, buscando tu amor, pincando los valles que un día recibió, mi página herida, que un día ya llegó, pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay, qué triste, y vamos a hacer un coro que dice así, pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay, qué triste, déjalo, papá, déjalo. Dice así, tomo para no enamorarme, que no se quede, papá, me enamoró, para no tomar, tomo para no enamorarme, me enamoró, para no tomar, oye, que venga, 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 tomo para no enamorarme, me enamoró, para no tomar, Otra vez, tomo y nos vamos con la mano enamorada Y pobre caminante, me enamoro para no tomar Pobre caminante, que he cansado mal Pobre caminante, ay que triste Pobre caminante, que he cansado mal Pobre caminante, ay que triste Vaga por el mundo, vaga por el mundo Buscando su amor Buscando su herida, que alguien le robó Su página herida, que un día le robó Pobre caminante, que he cansado, que he cansado mal Pobre caminante, nos vamos papá, cansado mal Pobre caminante, ay que triste Otra vez nos vamos llamaba Pobre caminante, que he cansado mal Pobre caminante Pobre caminante Pobre caminante, que he cansado mal Pobre caminante, ay que triste 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 Pobre caminante, ay que triste